Es importante que hayamos ensayado y memorizado las acciones a realizar cuando alguien caiga al agua. De nuestra rapidez y reflejos dependerá el éxito del rescate. Si es de día el mar está tranquilo y no hay oleaje, todo será más sencillo, pues tendremos más posibilidades de no perder de vista al náufrago. Pero si es de noche o hay mucho mar, dejaremos de verlo en cuestión de segundos. Por tanto, la rapidez con la que actuemos será fundamental. Un tripulante permanecerá señalando continuamente al náufrago sin perderlo de vista. Si el náufrago está a la vista, el timonel dará un golpe de timón de 270 grados hacia la banda por la que se ha producido la caída. Si la visibilidad fuera mala, al caer al agua, el náufrago deberá utilizar con la mayor rapidez posible el silbato, soplando fuerte e intermitentemente para llamar la atención. Ahí está. Ya me veo. ¿Por el través? ¿Por el través? ¿Por el través? Ya me veo. ¿Por el través? ¿Por el través?